Los camellos pueden aguantar varios días sin beber agua. Con temperaturas entre 30 y 35 grados centígrados, pueden pasar dos semanas sin hacerlo. Pero cuando tienen la oportunidad, pueden llegar a beber más de 100 litros de una vez. Si es necesario, pueden soportar muy bien la deshidratación. Pierden hasta el 40% del agua de su cuerpo sin problemas.